La literatura no sirve para nada. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos ocupemos de ella? Vivimos en una sociedad donde pareciera que todo tiene que servir para algo, y si no sirve, se desecha. Pero lo cierto es que muchas de las actividades que hacemos no sirven para nada. Por ejemplo, escuchar música, ver películas, mirar series, dibujar, pintar o simplemente apreciar un paisaje. En la carrera consumista en la que estamos, donde lo supuestamente valioso es acumulable como el dinero y los bienes materiales, lo que no es útil carece de interés. Es por eso que cuando hablamos de literatura surge una pregunta equivocada. ¿Para qué sirve? Y a partir de ahí empiezan a aparecer un sinfín de razones, de motivos, para justificar que la literatura efectivamente es útil. Motivos totalmente ineficaces. Entonces, porque la pregunta que tenemos que hacernos no es para qué sirve, sino por qué la literatura o por qué leer literatura. Soy escritor y profesor de literatura y a lo largo de mis recorridos he notado que si bien la literatura es una expresión artística como cualquier otra, es la única a la que se invita con argumentos sobre los beneficios cognitivos que ofrece. Que amplía el vocabulario, que mejora la comprensión lectora, que favorece la creatividad y la imaginación, que ayuda con la ortografía y un largo etcétera. No parece ser esa una buena estrategia. No nos acercamos a la música o al cine por motivos intelectuales. Lo hacemos porque lo disfrutamos y porque forman parte de nuestra práctica cultural. En definitiva, queremos incentivar la lectura literaria, pero por los caminos equivocados. Para invitar a leer, simplemente hay que leer. Y dejar de repetir ideas falsas que funcionan como anclas y que no nos permiten avanzar. Como estas opiniones sobre la utilidad, o aquellas que sostienen que los jóvenes no leen, o que se lee menos que antes, o que el libro va a desaparecer. Creo que podremos entender mucho mejor el lugar que ocupa la literatura en nuestra sociedad a partir de cuestionar el valor de la utilidad. La literatura no tiene el sentido utilitario de las cosas. No es materialmente útil, es esencialmente necesaria. Porque lo que no es vital para nuestra subsistencia es imprescindible para nuestra esencia. Luego hay que decir que la no lectura no es algo generacional, ni que los dispositivos electrónicos tienen la culpa de todo. Las quejas por la falta de lectura existen desde mucho antes de la era digital. Y siempre se les adjudicó el problema a los más jóvenes. Pero yo me pregunto acá, ¿todos los adultos leen? ¿Estos adultos a los que sus padres y sus abuelos también les decían que no leían? No es una cuestión de edad. Es un tema de recursos y de acceso a los bienes culturales. Es una cuestión de aprendizaje. Por otra parte, la mayoría de los expertos coinciden en que el mundo de hoy está altamente alfabetizado y que los nuevos soportes aumentaron el contacto con la lectura. Lo que tal vez sí nos quede preguntarnos es qué se lee y cómo se lee. Y entender que como toda práctica, la lectura requiere de un entrenamiento específico. Ustedes se imaginan realizar un deporte cualquiera sin practicarlo, sin entrenamiento o jugar un juego sin conocer sus reglas. No es posible. Tuve el privilegio de ver leer a mis padres, de tener una biblioteca. Tuve el privilegio de que me leyeran. Pero la lectura no depende de la simple voluntad del individuo. Ni es un azar. Es una construcción. Y como tal requiere de materiales, de herramientas y que me enseñen a usarlas en el lugar que sea. En síntesis, la literatura forma parte de la esencia humana. Prueba de esto es que todas las culturas del mundo han desarrollado algún tipo de expresión literaria. Además, el libro tiene todavía un lugar protagónico en nuestra dinámica social. Si no, no se explicaría el negocio de las editoriales transnacionales o las múltiples ferias que existen. Y si desaparece el libro como hoy lo conocemos, no es el fin de la literatura. Es el fin de un tipo de envase. Nada más. Un envase. A lo largo de nuestra historia, con los avances tecnológicos, hemos ido reemplazando los distintos soportes para la escritura. Piensen que empezamos con piedras, maderas, tablillas de arcilla, con papiros, con pergaminos, papel, los códices cocidos y recién el libro como hoy lo conocemos. La literatura no está atada al libro. Así que no hay por qué pensar que el celular o que el e-book mataran a la literatura. Como la escritura no mataron a la oralidad. O como el VHS, luego el DVD, y ahora las plataformas de streaming no mataron al cine. Entonces, ya basta de excusas. Tendremos que hacernos cargo y pensar propuestas para incentivar la lectura literaria. En un punto creo que es algo sencillo. Y para eso voy a citar las palabras del pedagogo Francesco Tonucci, que dicen Hay que leer. Los niños necesitan encontrar adultos que leen. Ahí está la clave. Las nuevas generaciones no nacen con habilidades mágicas para el uso del celular. Se educan con ellas y crecen viéndonos usarlas la mayor parte del tiempo. Si queremos más lectura en el mundo, no hagamos más campañas dirigidas para la juventud y la niñez, sino que estas generaciones vean a las y los adultos leer. La invitación a leer literatura tiene que ser una invitación desde la libertad. Y no hay imagen más efectiva que esa, una persona leyendo. ¿Por qué literatura? ¿Por qué leer literatura? Porque podemos pasar toda nuestra vida sin leer un cuento, un poema, una novela. Sí. Como podríamos pasar toda nuestra vida sin ver una película, sin escuchar música, sin bailar. Porque nuestra vida no depende de eso. Pero ¿qué tipo de personas seríamos? Los seres humanos no hacemos solamente las cosas que son útiles. Y porque además leer literatura es desnaturalizar lo que parece obvio, es cuestionarse verdades. Y porque sí, porque lo vale. Porque leer no te salva de nada, solo te hace un poco más libre. Gracias. Gracias.